Sí. Bueno, no sé si has escuchado a la doctora, que ha habido como dos grupos de españoles, ¿no? Los que han aprovechado el confinamiento para decir, ostras, voy a comer sano, tengo tiempo para cocinar, me voy a poner ahí. Y los que se han tirado a la harina y al azúcar, a hacer bizcochos. Entonces, Nuria Roca, ¿en qué grupo se encuentra? Pues mira, yo pasé por diferentes fases en todo este año que llevamos ya de pandemia y tan raro. Y yo al principio de todo fui del grupo de que me tiré a la harina directamente. O sea, aproveché, a ver, creada la confusión y la incertidumbre y el miedo que teníamos todos, pues lo que hice fue recompensarme. Y me recompensaba comiendo, comiendo tampoco demasiado, pero sí cosas que yo normalmente no hacía y no comía. Pues claro, tenía toda la familia en casa, yo tengo tres hijos, entonces, bueno, pues decidí comer con ellos. Entonces, yo que siempre me he estado cuidando durante dos meses, comí, bueno, pero me apetecía un aperitivo a todas horas. Eso suena a ingesta emocional, ¿no? Claro, totalmente. Es el ejemplo que hemos hablado. Y yo decía, bueno, pues ahora me tomo un aperitivo, ¿por qué? Pues porque sí. Entonces, sí que es verdad que luego tomas conciencia cuando empiezas a ponerte los vaqueros que no son elásticos y dices, uy, aquí esto está cambiando. Y ahí sí que ya empecé a decir, bueno, tampoco hace falta. Al revés, es decir, pasé de no preocuparme por lo que comía durante unas semanas a decir, oye, voy a aprovechar para invertir tiempo en aprender a hacer comidas que me van a recompensar de la misma manera. Van a ser ricas, pero van a estar hechas de alimentos que no me van a perjudicar, ¿no? Entonces, bueno, pues intenté compensar el mal hábito que había adquirido durante el inicio de la pandemia y poquito a poco pues estoy aprendiendo a comer un poco mejor. Qué bien. De todas maneras, una persona como tú que está siempre en los medios, la imagen es importante, ¿no? Yo me imagino que tú tienes tus trucos, ¿no? Dabas unos truquitos para cuidar la línea y controlar el peso. ¿Tú cómo lo haces? Bueno, pues mira, yo creo que a través de los años pues vas conociéndote y aprendiendo. Es decir, es verdad que a mí además yo reivindico la comida porque me gusta mucho comer. Me gusta comer porque me lo paso bien, disfruto, me gusta probar sabores, cosas nuevas, descubrir restaurantes. Y entonces es verdad que cuando eres más joven el compensar se hace de una manera muy natural u orgánica. Entonces, pues si un día te has pasado al día siguiente, te comes tu ensaladita y vas funcionando perfectamente. Yo recuerdo, porque ahora hay mucha conciencia sobre la alimentación y las dietas, pero yo recuerdo que no hice una dieta hasta que no tuve a mi primer hijo. Pero además ni se me pasó por la cabeza porque tampoco de ninguna, si no tienes un problema grave, pues tampoco lo necesitas, ¿no? Pues vas viendo cómo funciona tu cuerpo y ya está. Y luego sí que pues con los años y con el cuidado de la imagen y que todos estamos muy pendientes de cómo salimos o dejamos de salir en la foto, pues te preocupas mucho más. Entonces yo lo que intento es, por ejemplo, cuando voy a los restaurantes, comidas que en casa a mí me cuesta mucho hacer y que no sé hacer, por ejemplo, pescados y demás, pues intento en los restaurantes aprovechar para comer de una forma más sana, que a veces puede ser contradictorio, ¿no? Me dices, ay, me voy a un restaurante, pues hoy vía libre. No, yo intento en el restaurante comer más sana porque luego en casa muchas veces pues tiro de lo que tengo en la nevera y no siempre tengo los mejores alimentos, ¿no? Entonces, bueno, pues intento compensar un poquito. También es cierto que muchas veces hago dieta. La he hecho durante, ya te digo, desde que tuve mi primer hijo, entonces pues he probado todo tipo de dietas y soy muy inconstante. Muy inconstante y hago dieta tres días y luego pues lo dejo. Y sí que es verdad que luego he notado siempre que cuando he hecho ejercicio y he comido bien y he sido asesorada por un nutricionista y por gente especializada, a ver, el beneficio que obtienes es mucho mayor. Entonces, de verdad que hay que huir de las modas, porque yo creo que hay mucha moda en todo esto, y hay que tomar conciencia de decir, yo lo que quiero es cuando cumpla los años que tenga que cumplir, estar bien.